Es un poco lo que hablábamos antes, que esté ese sentimiento de que te incorporas a una segunda temporada cuando la primera ya está hecha, hay como una familia ya creada y de repente tienes el primer pensamiento de decir, ostras, llego a este proyecto, llego nuevo, me voy a sentir o van a creer que esté aquí, soy un poco intruso y al final ha sido un lujo, primero empezando por Fer que está a los mandos, te hace sentir comodísimo y luego todo el equipo que hay, tanto el elenco de actores y actrices como el equipo técnico que te hace sentir un poco como en casa y luego la experiencia de grabar la segunda temporada yo creo que esto ya compartimos opinión, entonces te lo voy a contar ella No, ha sido muy bonito y es lo que hablábamos antes también, que sí, llegábamos un poco intrusos a esta segunda temporada pero es verdad que llegábamos juntos, entonces pasase lo que pasase, nosotros de hecho nos conocimos bueno, antes de la otra mirada, pero que nuestro primer trabajo fue en la otra mirada trabajando juntos en la primera serie y era la primera vez también que nos reencontrábamos con un compañero de la profesión por primera vez en una serie, entonces veníamos muy... había un punto que veníamos tranquilos, pero sí, 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 y ha sido una maravilla la segunda temporada pues Mateo es... me gusta, porque no había hecho un personaje con ese fondo antes, o sea, los otros personajes que había hecho que tampoco es que mi historia sea muy amplia en la interpretación, pero los otros personajes que he hecho eran como más... nobles, o sea, a lo mejor Mateo tiene... a lo mejor no, Mateo tiene un pasado mucho más oscuro un fondo mucho más oscuro que también se va descubriendo en la serie y luego también el personaje gira bastante y tiene como tres etapas diferentes y construir todo eso con Fer y abordar ese personaje desde ese sitio desde mucha más calma, que Fer me era lo que me decía al principio yo soy súper activo y súper inquieto y el personaje es mucho más calmado, más misterioso, más sensible ha sido un regalo de personaje, la verdad y luego cómo evoluciona, y con Bea, y todo, y todo lo que tiene por ahí y hasta se vienen cositas pasan muchas cositas bueno, Evelyn... es que Evelyn es una bomba de relojería es una súper villana, tiene 300 años y bueno, esta mujer viene aquí a joder a todo Kisky o sea, es... obviamente lo que hablaba en otras entrevistas no es justificable, ¿no? todo lo que hace, pero es verdad que no lo hace porque sí o sea, obviamente tiene un motivo y es una herida, es algo que no se ha cerrado en su vida ¿Puedo decir una cosa? no justifica nada, pero Bego le da humanidad al personaje lo que hace que aunque sea mala de cojones, empatices con ella ¡qué bonito, Mel! ¡qué bonito! ostras, pues a... pues a mí Evelyn me ha aportado... o sea, me ha enseñado mucho... me ha dado mucho empoderamiento como mujer o sea, quizás se ve una cosa sobre mí, pero es verdad que no... o sea, ella me ha dado como... una cosa de decir... ella hace las cosas porque las cree y... y tiene un criterio puedas entenderlo más o menos, pero... la tía tiene sus objetivos en la vida y es como... los sigue... con quien se tenga que llevar por delante no tan heavy lo haré en mi vida, pero... pero me ha dado este power que tiene ella, ¿no? y... esta fuerza que tiene de... de... que es arrolladora yo disfruto, vamos, cada... cada... cada minuto o sea, al final es... pues libertad total y más cuando llegas aquí a este... a este género que es fantasía, ¿no? que también... aparte de inventar y crear... creas por dos o sea, estás creando en base a una... a una referencia que no existe como tal o sea, pues vengo de un par de series en las que esa referencia sí que existía y tenía además una clara referencia en la última que está inspirada en un cómic y puedes crear muy bien desde ahí aquí no hay nada... no existe entonces también es... es muy divertido y en el rodaje pues yo me lo paso como un niño pequeño además con gente pues... con... con gente tan... tan... tan buena y tan guay pues muy bien